Álvaro Gómez se despide como director de la Unión Musical y Cultural de Altura El que ha sido durante siete años director de la Unión Musical y Cultural de Altura, Álvaro Gómez, se despide de todos ellos con estas palabras Nunca hubiera podido imaginar un fin de semana como el que acabamos de pasar Sencillamente ha sido indescriptible, me siendo profundamente abrumado por tantas y tantas muestras de cariño hacia mi persona Todos vuestros mensajes, vuestras palabras, vuestros abrazos, vuestras lágrimas sinceras de supongo alegría y tristeza al mismo tiempo Y todo esto con la guinda de un concierto lleno de energía y pasión Por eso que hemos hecho tantas y tantas veces juntos durante estos años Música llena de honestidad y cariño por nuestra Unión Musical y Cultural de Altura Es obvio que en periodos largos, en este caso, de casi siete años, se pasan momentos de dificultad Y si no fuera así, estoy seguro de que todo sería una mentira, un cuento irreal Todos sabemos que hemos tenido estos pequeñísimos obstáculos que superar Y que hemos esquivado con unión y cariño Pero han sido tantas, tantas, tantísimas las experiencias maravillosas que hemos vivido juntos Tan especiales, tan... Prometo que no tengo adjetivos que puedan describir lo que me gustaría transmitir Que no me queda otra que abrir el armario de recuerdos de mi corazón Y llevarme todo esto para siempre durante toda mi vida Gracias por creer, gracias por confiar, gracias por tratarme con tanto cariño Gracias por haber hecho de estos últimos siete años un periodo inolvidable en mi vida Y gracias por dejarme compartir con vosotros aquello que amo tan profundamente desde pequeñito La música, os deseo un futuro lleno de experiencias maravillosas alrededor de este mundo tan mágico Que es el de los sonidos, millones de gracias Por último, me gustaría agradecer al pueblo de Altura el trato recibido durante todos estos años Abandono la dirección de la banda sintiéndome muy querido y respetado por los y las alturanas Soy un orgulloso olmedano con un trocito de altura en mi ser Seguro que si algún día se pone a llover subiendo una rochica Intentaré pedalear más y más deprisa Pero aún así, con lo lento que soy, llegaré a Merau a casa Gracias Altura Sin más, me despido con un profundo sentimiento de amor Hacia todos los que habéis hecho de esta una aventura inolvidable en mí Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Altura Quieren agradecerle en nombre de todo el pueblo de Altura Sus años al frente de la banda Que han servido para convertirnos en referente musical Enhorabuena y mucha suerte Álvaro